¿Qué criterios usamos en los estudios de prehistoria para dividir los periodos en ausencia de escritura? ¿Qué clase de manifestaciones tecnológicas observamos en los albores de nuestra especie? ¿Podemos llegar a observar cambios en las tecnologías de la edad de piedra? Imaginemos que estamos trabajando en un yacimiento del Pleistoceno Superior. En este yacimiento encontramos restos de neandertales, restos de la fauna de la que se alimentaban, y también encontramos sus herramientas de piedra. Acabamos de mencionar la datación de este yacimiento según la escala de tiempo geológico, hemos hablado del Pleistoceno Superior. Sin embargo vemos que los arqueólogos se refieren a este yacimiento como que es del Paleolítico Medio. ¿A qué están haciendo referencia con esto? Ya vimos en anteriores vídeos que existen esas dos maneras de poder tratar los yacimientos. Una, la geológica y paleontológica, la que nos permite situarnos en el Pleistoceno. Y otra, la que hace referencia a las edades de la prehistoria, a sus culturas y su grado de desarrollo. Y este método de adaptación es el que nos sitúa a este yacimiento como perteneciente al Paleolítico Medio. Y estas dos maneras de ordenar cronológicamente nuestros yacimientos, como ya vimos, no son equivalentes, son complementarias. En la prehistoria, por la inexistencia de registros escritos, se la suele dividir en edades de acuerdo a su tecnología, o sea, según los materiales usados para la fabricación de herramientas. Así es como tradicionalmente hemos dividido la prehistoria en la edad de piedra y la edad de los metales. Y a su vez, la edad de piedra la podemos dividir en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Como ya vimos, estos procesos de tecnologías y sus avances culturales asociados, como puede ser el caso de los cambios en los modos de talla de piedra durante el Paleolítico, son hitos que no tienen por qué ocurrir en todos los lugares al mismo tiempo. Y por lo tanto, estas dataciones no podemos tomarlas nunca como absolutas. Pues bien, en la edad de piedra, este desarrollo tecnológico y cultural va de la mano de la principal materia prima, la roca. Llamamos industrialítica a la producción de herramientas a base de rocas y minerales, que tuvo especial auge en los periodos Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Y por eso los llamamos en conjunto la edad de piedra. Se trata de una industria que, si te pones a pensar, fue bastante lenta, pero muy necesaria para nuestra evolución. Y lenta porque estuvo presente durante más de 2 millones de años. Y aunque pueda parecer que estamos ante simplemente rocas y cantos machacados y rotos, podemos llegar a ver cambios en la elaboración. Unos cambios técnicas y herramientas que nos permiten llegar a diferenciar culturas, a veces asociadas a unas u otras especies de nuestro linaje. Normalmente hablamos de 7 tipos principales de industria lítica, con los que podemos identificar estas culturas. Y por lo tanto, también podemos usarlos para subdividir la edad de piedra. En concreto, podemos subdividir el Paleolítico en estas 7 culturas, que son el Olduvayense, el Achelense, el Musteriense, el Auriñaciense, el Gravetiense, el Solutrense y el Magdaleniense. Las primeras las encontramos en el Paleolítico inferior. Y la primera de ellas es el modo Olduvayense o modo 1. Apareció aproximadamente hace 2 millones y medio de años, probablemente con el surgimiento de los primeros representantes del género Homo, Homo habilis. Estas primeras herramientas son meros cantos tallados con un filo. Un filo creado a base de realizar unos pocos golpes en una de las caras o en dos de las caras de este canto. Golpes realizados con la ayuda de una roca más dura a la que se le llama percutor. Estas herramientas poco elaboradas no tenían mayor objetivo que ayudar a machacar, a cortar o a romper huesos de cadáveres de animales que encontraban nuestros ancestros. De hecho, posiblemente estas herramientas simplemente se realizaban para su uso y luego se desechaban. A esta primera manifestación cultural se la suele llamar la Pebble Culture o Cultura de los Guijarros. Ojo, encontramos también esta industria de modo 1 fuera de África. Por ejemplo, en Grandolina, en la Sierra de Atapuerca y en otros yacimientos de alrededor de un millón de años o un poco más. El siguiente es el achelense o el modo 2. En esta industrialítica se elaboran y usan lascas de piedra, fragmentos de rocas que son talladas por ambas caras, y cuya máxima manifestación y pieza más característica son los bifaces. En este caso, estas piezas ya no son tan irregulares, presentan una especie de estandarización primitiva, y por lo tanto estaban realizadas mediante una metodología concreta de talla, un orden concreto de percusiones con el percutor respecto a la roca que vamos a usar. Y esto tiene mucha importancia. Por un lado, porque habría un aprendizaje del modo de talla. Un aprendizaje y una transmisión a los miembros más jóvenes del grupo. Y no solo eso, sino que representa un primer signo de abstracción. O sea que el hominino que realizaba esta talla ya tenía en mente el objeto que iba a realizar en el momento en el que empezaba. Y este tipo de industria alítica aparece hace 1,6 millones de años aproximadamente. Y no parece que estos objetos en general estuvieran especializados, sino que parece que servirían para muchos usos. Cortar, raspar, partir... En las últimas fases de esta industria del paralítico inferior se observa una tendencia a retocar los bordes. Esto conlleva que posiblemente reutilizarían estas herramientas, y por otro lado que no necesariamente los bifaces serían la única herramienta que usarían. Llegando a observarse este retoque en las casas de las que se desprendían durante la talla. Esta industria llega a su máximo desarrollo con la técnica o método Levaloir, según el cual se va preparando el núcleo de roca con una serie de percusiones circulares o centrípetas para luego extraer una gran lasca con filos, realizando un golpe hacia el centro del núcleo. Así se obtienen las casas cuya forma ha sido preparada por la talla previa. Este modo achelense se asocia tanto a Homo erectus como al linaje de los pre-neandertales. Llegamos al paleolítico medio, y con los neandertales surge el modo 3, o musteriense. Aparece por lo tanto en los inicios del Pleistoceno Superior, hace unos 125.000 años, y junto con los neandertales desaparece hace unos 30.000 años. Y podemos considerarla un perfeccionamiento de la industria achelense que se había desarrollado en África y que había sido llevada a Europa y Asia. Se usaba principalmente Silex y se realizaban herramientas de un tamaño menor al que hemos visto hasta ahora. Además, junto con la reducción de tamaño, empieza a observarse cierta especialización tipológica. Punzones, hachas, cuchillos, raederas… Ya no tenemos un único útil que sirve para muchos propósitos. Tenemos varios útiles. Y si bien las lascas se extraían con percutores duros, como otras piedras, los retoques de los filos se realizaban con percutores más blandos, como hueso o madera. Hacia el final de este paleolítico medio se encuentra una industria de transición, una etapa que se conoce como Châtelperroniense, en la que los útiles empiezan a ser más pequeños y especializados. Y aparecen los filos denticulados. Llegamos con esto al paleolítico superior y llegan el resto de industrias líticas o culturas, todas ellas ya relacionadas con nuestra propia especie, con los humanos modernos. Continúa la reducción del tamaño de los útiles y la especialización de tareas. Aparece una mayor diversificación tipológica, una mayor diversificación que va también ligada por lo tanto al mayor aprovechamiento de los recursos del medio por parte de estas poblaciones. Y en este paleolítico superior podemos asistir a una sucesión de culturas. Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense y Magdaleniense. El auriñaciense está caracterizado por un lado por la creación de láminas alargadas con retoques. Láminas alargadas de cuarcita o de silex con muchos retoques, muy retocadas. También destaca que junto a la piedra se usa el hueso, el asta o el marfil. Es también un momento en el que aparecen asociadas las primeras representaciones artísticas. Y en el proceso de reducción y especialización tipológica aparecen las primeras agujas, lo cual tuvo que tener un gran impacto en la elaboración de ropa con la que protegerse a partir de las pieles de los animales que cazaban. Y también aparecen los buriles, herramientas que se usaban para la elaboración y fabricación de otros útiles. La siguiente cultura es la Gravetiense, caracterizada por un gran uso del hueso y el marfil, la elaboración de puntas largas, huesos decorados y aparentemente la primera cocción de arcilla. Durante la siguiente industria, el solutrense, se modifica el modo de fabricación de estos útiles en piedra con el desarrollo de métodos de calentamiento de las rocas. Son característicos de esta etapa útiles más estéticos a nuestros ojos, como las puntas de flecha. La última de estas culturas o industrias paleolíticas es el magdaleniense, con la elaboración de laminitas muy pequeñas, pero también con la creación de armas de mayor tamaño, como por ejemplo las azarrayas a partir de astas de ciervo. También destacan por la creación de objetos de forma triangular y los protoarpones. Tienen especial importancia para el estudio de toda esta industria lítica las disciplinas de la arqueología experimental y la traseología. La primera, la arqueología experimental, pretende recrear la elaboración de estas herramientas usando el conocimiento creciente acerca del modo de elaboración. También estudian experimentalmente el propio uso de estas herramientas, mientras que la traseología permite estudiar las marcas de uso y desgaste de estas herramientas para averiguar detalles de su uso, que han quedado en los propios útiles como marcas microscópicas, marcas de su uso y desgaste, para lo cual se usan técnicas de microscopía. Estas técnicas han revolucionado nuestra comprensión de la industrialítica, permitiéndonos poner a prueba las hipótesis acerca de la elaboración y uso de estas herramientas. Seguiremos indagando en las culturas de la prehistoria con nuevos vídeos. De modo que, para no perdértelos, no olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de vídeos nuevos, así como seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palacio. Ah, y echa un vistazo a nuestra web donde encontrarás las últimas noticias de paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia gracias a la paleontología y a la arqueología. Muchas gracias.